sombras, los deseos me ladran. Cuando te me desnudas con los ojos cerrados, cabes en una copa vecina de mi lengua, cabes entre mis manos como el pan necesario, cabes bajo mi cuerpo más cabal que su sombra. El día en que te mueras, te enterraré desnuda, para que limpio sea tu reparto en la tierra, para poder besarte la piel en los caminos, trenzarte en cada río los cabellos dispersos. El día en que te mueras, te enterraré desnuda, como cuando naciste de nuevo entre mis piernas.